Hola, que tal Creo que estoy a punto de subirme Estoy a punto de subir de nivel O no se que pasa, pero se queda aquí como O es que ha coincidido, no me sube de nivel O que que ha pasado, tengo que jugar en normal Para subir de nivel Y estoy intentando conseguir algún cuadro de más aquí Porque el último es un hueso duro Es muy muy difícil Estoy mirando también lo que son las habilidades Realmente no se Cuales son las mejores Supongo que esta de por ejemplo De caos No se Yo estoy esperando a que me suba Un cuadro de habilidad más Porque realmente no se cuales son las mejores Voy a intentar jugar otra vez Ahora jugaré en tripulante Para que me salgan Por ejemplo Completa extracción con los siguientes personajes Con Jinx ya lo he hecho Ya subo Me falta Malphite Pues a ver si suelte Y juego con Malphite Y también de paso Pues Supongo que al ganar Esto Y esto también Me lo demanos a la obra Pues ganaré Un hueco de mejora Que es lo que me hace falta Curar 100.000 de daño Y hacer un millón de daño O hacer un millón de daño Entonces jugando en estas Dificultades más fáciles Con todas las mejoras que tengo Supongo que será bastante más fácil De conseguir Espero Ahora que me tira aquí Me voy a ir esperando Y lo que me he quedado asombrado Eso es lo que no sube De Ah mira Voy a coger a Malphite Aunque se lo coja a otro Porque Me interesa Además Malphite Yo creo que Espero que no se lo coja a nadie Mucho Siempre se coge a Jinx Necesitamos a Sol A ver Este tipo Que tiene aquí Inexorable Intimidación Cargar Ataque brutal E inflige más daño Y por lo que a que Malphite Puede saltar hacia objetivos 150 de daño No se Ese es mejor El área de efecto de golpe en el suelo Aumenta 50% Y provoca una grieta en el suelo Que entra en erupción Dos segundos más tarde Y vuelve a infliger el mismo daño Lo voy a dejar así Es que realmente No se cuales son las mejores Y a ver si me sube el nivel ese Que estaba ahí Estaba junto No De llegar al 99 Igual tengo que jugar una normal O no se No me sube el nivel No me dan La experiencia del día No se También en la pantalla anterior Estaba un poco raro No me aparecían aquí las Las misiones Una cosa rarísima Estaban las misiones en blanco Todo esto estaba vacío Salía el logotipo ese de Odisea O no se Era como el Personajillo ese pequeño El El que parece el rocket El que parece el rocket Raccoon Como el logotipo Como siempre Dos Jinx Me encanta Sona Me encanta Sona La han puesto como si fuera Raven o algo así Está genial Sona es brutal Creo que la persona La persona que Que dibuja Sona No estoy seguro Pero creo que Bueno Estos son gente que dibuja En DeviantArt Pero especialmente Por como dibuja Las caras La simetría tan perfecta Como las dibuja Creo que la he visto En Lo he visto O la he visto En la artista En DeviantArt Creo que hizo Algún que otro dibujo De personajes Al estilo De Estos que son De combates multitudinarios De uno contra mucha gente Que te enfrentas Contra ejércitos De No sé si son En 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 la época feudal japonesa Creo Si no me equivoco Que había Generales Había Normalmente eran hombres Pero también había Algunas mujeres Y había algunas Que 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 la dibujó Este artista El que ha dibujado En concreto Este de Sona No estoy seguro Pero casi podría decir Que sí Creo que sí Porque Tiene un toque especial Que por ejemplo No es igual que el Yasuo A lo mejor luego me meto la pata Y es el mismo artista Pero fijaros en el En el sombreado tan delicado Que le hace la cara En las manos Todos tienen el mismo detalle ¿No? Si os fijáis Todos tienen Una luz en un lado Tiene cierto sombreado Pero por ejemplo La cara del Yasuo También hay que pensar Que es un hombre A lo mejor Pues si tiene No tiene por qué tener Una luz Curva como esta Que realza Lo que es La 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 Ese sombreado Tan suave De la cara Tan Tan Maravilloso Porque le da un volumen Y le da una No sé Es que maravilla verlo Sin embargo Ya supo Está un poco igual Pero fijaros En los detalles De las luces Que vienen siempre De los lados Jeans también Tiene esos detalles De luces Pero posiblemente Eso sean Puede que sea El mismo Artista O no O puede que vaya Pasando el trabajo En distintas manos Porque da la impresión Como que Jeans por ejemplo No tiene ese Vaya no me va El teclado No puedo centrar La cámara Ok Si Me está dando Un poquito De error Ahora Bueno Con malfite No sé Que es lo que Comprar Pero bueno Tiene que ir Comprándolo Por más o menos En orden A ver como Que hace Este Ah Creo que A ver como baila Malfite Ah si Ya lo vi en su momento Hace En estas partidas Son más o menos Fáciles Creo Uf Tarda mucho En En Enfriar Las habilidades Es Durísimo Son Tin Con Antes Tend Tend S Quiero dinero A ver quién ha caído Ah mira por ahí está Vamos por él ¡Suscríbete al canal! Los guerreros son pequeños, verdes Y llevan como unas cuchillas en los antebrazos Son como Alguna especie de enemigo ¿Lo van a enseñar precisamente para esta fase? Oh, me va a matar ¿Señe por ahí algo gruñendo? No hay vida ¿Qué pasa? Ay, casi, casi Sí, podía revivirlo Pensaba que no, pero sí Lo puedo revivir Anda, se ha ido a tomar por saco Claro, si estaba la otra también muerta Me parece a mí que... ¿Será posible que vamos a perder? ¿Qué niveles tienen los demás? 9, 9, 8 Bueno, también hay que pensar que son novatos, claro Ahora, normalmente los que empiecen a jugar Pues tendrán bajo nivel Pero bueno Perder no me importa mucho Porque por lo menos Algo vas haciendo, quiero decir ¿Qué estoy haciendo? Pero tenemos un nivel un poquitín bajo La verdad Hay gente por ahí que estaba jugando ya En los niveles altos Que eran de nivel... 11, 12, 14 creo que he visto algunos No lo sé Seguro Y yo era el más bajo El de 10 En el último En el nivel más difícil Que no me sale el botón Para salir corriendo Tenía eso Yo era el nivel más bajo Y con nivel 10 Y aquí tienen nivel 8 Que posiblemente no lo pasemos Posiblemente no Hombre, con alguno de más nivel Podés coincidir Si realmente quieres... ¿Qué pasa? Que no anda ¿Han hecho ahí tope o algo? Sí, debe ser por el lag El dinero yo también Hay que estar dentro del dinero Porque parece que no Pero luego contra el último Yo creo que así no vamos a pasar Por eso hay alguno que se ha rendido Yo creo que así no No. ¡Eh, Dios mío! ¡Vengan las cosas! ¡No, Dios mío! ¡Es la cosa! ¡Seguro que está aquí! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! No se puede sacar adelante, pero esto no se puede sacar adelante. No, no, yo en la partida anterior he jugado... No sé si era... Bueno, claro que he jugado a tener un nivel más fácil. A ver si a lo mejor podía jugar... Todos con el mismo personaje que también es otra misión, jugado con el mismo personaje. Yo creo que no puedo revivir a nadie, pero bueno... ¡No, Dios mío! ¡Ahí, mira! ¡Estaba la vida ahí! ¡Hola! ¡Aquí nos viajamos compañeros! ¡Hemos preparado aún y espero que la tripulación está aquí! ¡No lo aprendemos! ¡Ay, madre mía! ¡Esto no! Me dice, por favor revive, ¿no? Pero esto es insalvable, esto no tiene... Esto no puede ser... ¡Pero pasta! No sé si cogerme habilidad o vida... Bueno, va así mismo... Esto no es imposible que lo pasemos. Ya hemos perdido una oportunidad y creo que vamos por la segunda o la tercera pantalla, ¿no? Son o cuatro y la última vez es muy difícil. Terriblemente difícil. A ver, quiero ver lo que tiene aquí el... ¡Se ve a Jinx! ¿Se ve a Jinx en el...? No se ve el robotín, ¿dónde está? El robot que lleva... Las... Ventosas esas y coge la... Las... No se ve. ¿Para això para explicar! Tu pensaba que fueron porque el avión no... El percio se toma muchosaniu por scan한다. ¡Bravo,елюbe! Tiene de más... No y además... Hay por ahí algo de dinero Pero yo creo vida ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Oh! Le ha caído Mira, ahí está la vida No se revive ¡Uf! ¡Uf! El lag, tío ¡Madre mía! Yo creo que debe ser por el lag Le daba y no... Venga, vamos a ver A ver si hago algo Venga Que los bichos estos son asquerosos, tío Yo mientras tanto no puedo disparar en enfermada ¿Eso rojo qué será? Ahí por arriba hay una cosa roja Que si me paro me pilla Vamos No hay que parar Si no Anda, le puedo tirar dos seguidos Esto es insalvable Esto no Ya, tío Es que es brutal ¿Tú te crees esto? Que yo no sé Y ya Yo estoy atrapado ya Prácticamente Estoy atrapado Yo no puedo hacer nada Están todos muertos, creo O bueno Si me mantengo vivo Quizás ¡Ah! 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 Tenía el F ¿Por qué no puedo usar el F? Tengo dos ¿Qué leches es esta caca? A punto uno Si, auténticamente esto es una caca La verdad es que Esto es de risa Esto es de risa Lo que me deja alucinado Que yo soy nivel 12 Pero yo no puedo hacer nada O sea Yo antes, por ejemplo En nivel anterior Llevaba ya su Y llevaba cierta ventaja Y por lo menos Iba llevando adelante Pero esto no Esto es un despropósito Esta ya es la última oportunidad Yo creo Ya está No hay más oportunidad Esto es un desastre A ver si por lo menos Sube de nivel O algo O tengo que jugar A partida normal Hombre Me han dado una recompensa Ah mira Ya he subido a nivel Bien, bien, bien No creo que tenga dinero Para pillar O sea Esencias azules Goliat Aún me queda Bueno Tengo que jugar un poco más Ah bueno Tengo que tener las dos Tengo que cumplir las dos Ahora tengo que curar 100.000 de daño Pero curar 100.000 de daño ¿Cómo? Ah bueno Conseguir Matar la cosita Esa verde que hay por ahí Es una especie de burbuja Con una especie de medusa ¿No? Con la cabeza verde Transparente Entonces con eso Conseguiré Un cuadro más Porque si no Entonces Como no siga Hueco de mejora Esto va a ser imposible Esto va a ser imposible Claro Me ha faltado ganar Con 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 malfite Para ganar el símbolo Aunque para mí lo importante Sería esta La mejora Y ya puedo ir Tendría una mejora Para cada uno de los personajes Y ya Sería bastante provechoso Voy a ver si puedo comprarlo Yo creo que no Ah bueno Voy a ver lo que tiene La cápsula A ver esto Fragmento de campeón aleatorio A ver A ver Ah Esto vale pastilla Bien bien Esto está bien Símbolo de odisea Jeans con cara de loca No tengo para forjar No tengo para forjar A ver lo que hay aquí Cartus Ash Y esencias No es mucho Pero bueno Vale Cuatro mil y pico A ver A ver Los amigos Por los que se topa No sé si coger Y quitar este Y poner este En plan ahí Arrasar ya Voy a hacer lo mismo Con Jinx Ah mira Esta sería muy buena Lo de las trampas Las voy a quitar Lo que pasa es que La cometa Es más lenta Y si no tengo Los mascafuegos Mascafuegos este es Las trampas saltan hacia el enemigo Y al taparlo Se reducen en el enfriamiento Si tuviera algo más fuerte Se lo pondría Poco a poco Ralentiza a los enemigos Reduce la defensa Pues casi estoy por quitar El mascafuego Y quitarle Y ponerle La defensa Esta Aunque este también es bueno Voy a probar así A ver A ver esta El escudo De la preservancia Aumenta A un 90% Y quiero a lo mejor Potenciar Curar A lo mejor Energía Acorde Afecta a todos Enemigos Los cercanos Se ve que Aquí no tiene nada Para Mejorar la vida Cambio de ritmo Curar Y escudar O toca cargas Que pueden No pone nada De curar Pero bueno Mira El aura El aura de área De la preservancia Curre continuamente A lo aliado Pues mira Lo voy a cambiar Esta Y a este también Le voy a poner Le voy a poner Los que son De color naranja A ver Esto que es Cada 2 de daño De ataque adicional Obtiene tal La altura del mundo de viento Se duplica Y su enfriamiento Se reduce Obtiene 100% de daño De duración Y alcance Hoja cortante Puede lanzarse Sobre campeones Aliados De esta forma Se aplica El escudo De caminar De almagrante A cada miembro Del equipo Ah pues mira Yo lo voy a dejar así Me da la impresión De que contra más El color va cambiando En mejor Creo que el amarillo Puede que sea más potente Puede que sea una chorrada Pero A ver De este La mina Exo explosiva Cura los aliados Situados junto al rayo De explosión Y los aliados Tienen una capacidad Cargar concentración Del dolor del daño Además Esta no sé Esta por ejemplo Cura Casi estoy por poner Esta del caos Tío Que haga daño El máximo posible Y a tomar por saco Hombre Todo es bueno Si te pones Lo de curar También es muy interesante Porque yo lo he notado Cuando yo estaba Al lado de Ziggs Me curaba Y Aunque no Todas las personas Han puesto esa habilidad Pero es bastante buena Pero lo voy a dejar así Porque la próxima vez Que juego con Con Malphite Va a ser brutal La próxima vez Que juegue con Ziggs Va a ser brutal Es que aquí puedo lanzar Tres super mega cohetes Tío Y encima los tres Van a ser Que arrasan Traspasan al enemigo Que es lo que le he puesto aquí Entonces yo creo que Está bastante bien Lo voy a dejar aquí Bueno voy a echar Un vistazo así Rápido A lo que es Por ejemplo A ver A los campeones A ver Malphite Si lo tengo Por curiosidad No No lo tengo Malphite Aunque bueno En esta modalidad No me dan Nada de mejor Al personaje De Malphite Parece Aunque en teoría Si Yo quería pillarme A lo mejor Por ejemplo No me acuerdo Cuál fue el otro Había un enemigo Que me dio bastante Por saco Ah si Si el mago Este El Veigar Lo tengo Es el ¿Dónde está? Ah Malzahar En Malzahar Este me lo quiero pillar También Este Este me lo quiero coger Porque parece bastante Interesante Lo veo como si fuera Un Veigar Quizás Y ese será el próximo Que me compre Vaya No carga Silencio A los campeones No puedo lanzar magias Ah Esto está chulo Lanzan unos bichos Que son muy débiles Pero Lanzan unas cuantas Añitas Que están bastante bien Misiones maléficas Infecta la mente De mi amigo Si el objetivo Bueno es Mientras es afectado Por las visiones Estas pasan A una unidad Enemiga cercana Y Malzahar Obtiene maná Los entes del vacío De Malzahar Se sienten atradidos Por las unidades afectadas Esto provoca Un daño prolongado Las visiones maléficas Y esto Te nace infernal Si esto paraliza Muchísimo tiempo Pero Quizás demasiado Osea Esta Combina con Por ejemplo Con cualquier otro Que te empiece A pegar De forma masiva Ataques brutales Te arrasa Con los ataques Pues ya está Espero que os haya gustado El vídeo Ya Ha estado bastante bien La verdad es que Esto de serie Me gusta mucho Por la estética Por todo Creo que estarán Mejorando La pantalla Aquella Que estaban Probándola De monstruo No sé Si la irán A quitar No sé Porque esto Puede que sea temporal Y nada Esta otra No sé No sé No sé